Imprimí las primeras prótesis, me gustó mucho, empecé a modificar, desarrollar, y luego dije, bueno, pues tengo un montón de manos, ¿a quién le puede interesar esto? Pues esta es la prótesis, esta sería mi modificación para personas sin codo. Ayudar es demasiado fácil como para no hacerlo. Esa es una frase que últimamente repito mucho, y todo por una ocurrencia de estas que te pasan un día por la cabeza y dices, ¿y si lo hago? Y lo hice. La idea de poder diseñar por fin mis propios juguetes era una idea que tenía desde chaval, desde que era un niño, de todo era como el juguete para mí. Y bueno, pues ahora mismo me dedico a diseñar juguetes y es como que se cierra el círculo, me parece muy chulo, porque mi pasión sigue siendo los juguetes. Y bueno, de repente aparece en internet una impresora 3D. Notaba que podía hacer algo más, ¿no? Y me acordé de varias asociaciones que imprimen prótesis impresas en 3D. Y dije, bueno, pues voy a diseñar una nueva prótesis para personas sin codo. Mi experiencia con la prótesis de Guillermo a nivel emocional fue muy excitante, ya que fue tenerla en mis manos y ponerme a coger cosas. Me vi con las mismas facultades que cualquier persona con dos manos. Y para mí fue súper excitante el hecho de estar al mismo nivel que los demás, que realmente yo no me siento en un nivel inferior, ¿no? Pero la sociedad como que te lo impone un poco. Y buscando información me topé con un orfanato en Kenia y no me lo pensé. Me compré los billetes rápidamente. La persona mete su muñón aquí para balancear con su hombro y este movimiento hace que la mano prense. Hace poco recibí un feedback de estas personas que hace meses le entregué las prótesis en Kenia. Porque yo no sabía si esto iba a funcionar, si le seguía funcionando, si se lo habían roto. Y he visto vídeos de ellos trabajando, de ellos utilizando sus prótesis para mejorar su vida cotidiana. Y la verdad es que ha sido un empujón más para continuar con este proyecto. Dar prótesis impresas en 3D a personas sin recursos de cualquier parte del mundo de manera gratuita. Tuve peticiones desde la primera semana. Cada uno tiene que darse cuenta de cómo puede ayudar. Desarrollar esa mente creativa, resolutiva. Y sobre todo social, para darse cuenta de los problemas del mundo y decir, yo puedo resolverlos.